La idea de tener esta charla con la gente de la banca del vecino es dar a conocer los argumentos que nosotros tenemos para rechazar esa estación de servicio. En principio, el 7 de marzo, la Medio Ambiente aprobó la declaratoria de impacto ambiental para la instalación de esa estación de servicio. Y la aprobó considerando que la estación iba o va a funcionar en Esteban Echeverría e Ignacio de la Rosa. Cuando la empresa ha solicitado que el estudio de impacto ambiental sea en Ignacio de la Rosa y Meglioli. O sea que nosotros consideramos nula de toda nulidad esa declaración de impacto ambiental porque no corresponde a lo que ha solicitado en su nota previa la empresa Barceló a Medio Ambiente. Además, se han cometido un sinnúmero de anormalidades, como por ejemplo no considerar tres establecimientos educativos que están en las inmediaciones. Una al frente de la misma estación de servicio que se pretende instalar. Un mes antes de que la empresa presentara la nota para hacer el estudio de impacto ambiental, la municipalidad procedió a cortar dos plátanos de hace aproximadamente 50 años y no hubo ninguna respuesta frente a los reclamos de los vecinos. El objetivo de utilizar esta banca del vecino es que intervenga capital y frene la construcción. Exactamente, que hay ya una ordenanza a nivel nacional en Paraná donde estipulan que las estaciones de servicio no pueden estar a menos de 200 metros de establecimientos educativos, de hospitales, de centros de recreación. O sea, la estación de servicio no es inocua. Evidentemente tiene contaminación, no solamente de los gases tóxicos que se emanan, sino de la contaminación sonora. Entonces, la idea de tener esta oportunidad para dar a conocer a la banca del vecino es muy importante para que la municipalidad intervenga y de alguna manera reglamente la instalación de estaciones de servicio a futuro.